Bueno, pues lo primero, para los que no me conozcáis... Y, bueno, valió Pérez para esta historia y lo primero es esperar que todos estéis bien, vuestras habilidades también y nada, y que podamos pescar rápido. Bueno, entonces, a ver, por orden, yo no creo que sea el mejor montador de los que hay en esta pantalla, porque estoy viendo gente por aquí que monta muy bien, ¿vale? Pero, bueno, como ha surgido esto así, pues vamos a tirar para adelante. Vamos a montar en plan. A ver, yo os llevo montando desde que tengo 12 años, tengo 47. O sea, he montado, como gallo de león, he montado ganas, he montado de todo prácticamente. Y cada año que pasa, monto peor. Monto mucho peor. Y la gente que pesca conmigo habitualmente, Raúl, Jacobo, que de los que estéis por aquí son los que pescan conmigo habitualmente, pueden dar fe de ello, que cada año soy mucho más sabrosa. ¿Por qué? Yo he llegado a la conclusión de que no me tengo que complicar mucho la vida para sacar peces, ¿vale? Entonces, casi toda mi pesca la hago, casi todas mis moscas las hago muy en base a lo que yo pesco habitualmente, que suelen ser principalmente ríos pequeños y principalmente ríos cerrados y mucho de rodar. ¿Qué ocurre? Yo he pescado, empecé montando con gallo de león, después del gallo de león pasé al CDC y estuve como lo menos de 15 años pescando única y exclusivamente con CDC. Y de ahí pasé al PLA por culpa del undino, que no está por aquí. Un día me comentó hace un montón de años que había algo de las patas, compré una, me gustó, fui haciendo primero tricópteros, luego efémeras, luego no sé qué, luego emergentes y total, que al final prácticamente el 95% de mis moscas llevan PLA y el 80% exclusivamente son de PLA, ¿vale? O de PLA y el ríos. Entonces, ¿por qué pesco con esto? Porque flota muy bien y porque se ve muy bien. A igual tamaño se ve mucho mejor. Ojo, yo nunca monto indicadores de picada, ¿vale? Entonces, igual tamaño se ve mucho mejor una mosca de PLA que una mosca de CDC. O yo la veo mejor. Vamos a empezar por ahí. Yo la veo mejor. Entonces, pues monto todo en PLA. Pues bueno, pues como monto todo en PLA, pues vamos a hablar un poco de PLA. Lo primero, PLA es esto, que son patas de Liberártica, todo el mundo más o menos las conocéis y las manejáis. Antes de que entréis muchos en la reunión, hemos hecho una cosa que es muy básica, que es esto, que es abrir las patas. Que esto te da mucho rendimiento a la hora de montar. Porque yo prefiero arrancar la fibra a cortarla. Cuando cortas te llevas la borra. Cuando arrancas, llevas mucha menos borra. Que al final es lo que te hace que las moscas se hundan o no se hundan. Hay gente que monta en PLA y que dice, joder, esto no me funciona. Se me hunden las moscas. Y se te hunden principalmente porque van con exceso de borra, ¿vale? A mí se me hunden muy pocas moscas de PLA. No te digo que no haya alguna que se hunda, pero se hunden muy pocas moscas de PLA. Entonces, esto te permite, cuando tú vas a arrancar, si yo cojo de aquí, estoy cogiendo, digamos, de dos trozos de piel diferentes. Puedo coger de este lado de aquí y de este lado de aquí, si está cerrada. Mientras que cuando está abierta, cojo solamente de aquí. Con lo cual, a la hora de arrancar es mucho más fácil. ¿Vale? Luego también, hay algunas patas que se arrancan muy bien y otras que se arrancan muy mal. Si en las que no se puede, corto directamente y ya está. O sea, no me complico la vida. Si no puedo arrancar porque va muy duro la fibra, corto y ya está. Entonces, para hacer esto, el modo más sencillo. Buscáis las uñas que están aquí en la punta. Están las dos uñas juntas. ¿Vale? Y con una navaja, la metéis por ahí y la giráis. Ya está abierta. Ahí está abierta. ¿Vale? Y ya tenéis la pata abierta. A ver, las libres tienen cuatro dedos. O sea, aquí podríamos hacerlo otra vez. En este de aquí. Pero ya, como prácticamente todo el pelo, todo el pelo útil de montaje, se encuentra entre los dos dedos centrales. No merece mucho la pena, pero si quisiésemos, podríamos seguir abriendo. Ahí. ¿Lo veis? O sea, así con los cuatro dedos. ¿Vale? Hasta hacer los cuatro dedos. ¿Ventaja de esto? Pues lo que os he dicho, si tiras, solamente coges de un trozo de piel. No coges de bailositos diferentes que te van a permitir arrancar mucho más fácilmente. ¿Vale? Bueno, pues esto, que me parece que es lo primero que hay que contar. Y ahora, pues, vamos a montar una mosca. ¿Tenéis alguna idea de alguno? Bueno, empezamos por ahí. A mí me es lo mismo. Empezar por una y por otra. Así que, si alguno... ¿Petenéis alguno? Ponerlo aquí en el chat. Y si no, pues me lío con lo que sea. Es una lástima, dejéis de verme. Yo los entiendo. Pero bueno, venga, vamos a montar. Yo, normalmente, las... Lo más funcional para... ¿Uno es el más funcional? Si él quiere hablar, ¿te puede dar voz, Pérez? Ves diciendo tú las preguntas, las consultas que vayan en el chat y ya está. No, mejor que... Mejor abrir la voz, Pérez. Prefiero que abrir la voz. Sí. A ver, espétele. Me hago yo hospedador, Pérez. Un segundo. Mejor. Víctor Manuel, ya puedes hablar. Tachu, buenas. ¿Qué tal, Víctor? A mí me gustaría, porque no me acaban de quedar bien, los montajes con PLA haciendo los falsos hackles. Vale. Pues venga, pues hacemos una... Hacemos una efémera chiquitita. ¿Vale? Solamente porque al final ya pasa como una emergente. O si no, un tico. Mira, vamos a hacer un tico que así cuento dos cosas a la vez. ¿Vale? Venga, pues vamos a coger... Voy a hacerlo con un azul del 14 para que se vea un poquito mejor que uno del 16. ¿Vale? Oye, José, le pregunta que ¿dónde se compra el PLA? Vale. A ver. Bueno, lo primero. A ver. El PLA es lo que decíamos. ¿Qué parte se usa? Vale. Dos cosas. El PLA. El modo más fácil de comprar al mismo PLA en España es comprárselo a Amador. Ya está. No hay que complicarse la vida. Yo con Jacobo en su día compramos muchísimas patas. Nos hicimos con, yo qué sé, 200 patas Jacobo o cuántas compramos. No me acuerdo. Que al final, pues, de esas patas salieron patas para mí, para él, para Raúl, para nuestros compañeros de pesca, para Luis Quesada, para no sé qué. O sea, salieron patas para mucha gente. Y nosotros aún tenemos un stock. Pero no te merece la pena buscar en otro sitio. Te buscas a Malorro, que tiñe muy bien las cosas como son. Malorro tiñe muy bien. Y le compras las patas a él y no hay que complicarse mucho más la vida. O sea, yo lo haría así. Porque a la persona que nos entró a nosotros solamente le vende a Malorro ya. O sea, perdona, con personas que nosotros le compramos solamente le vende a él. Entonces, a nosotros si le pedimos, pues lo mismo lo vende a 200 patas. Pero yo es que no me apetece volver a teñir y demás. Porque es un coñazo. Si yo tuviese que comprar ahora mismo 5 patas, directamente le vende a Malorro y se las compraba él. Malorro lo tenéis que localizar. Bueno, no sé si alguien de los que hay aquí tiene su teléfono que lo pase. Y si no, lo localicéis en Facebook. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a montar un trico muy básico. ¿Vale? Lo que os he dicho antes. Yo cada día monto peor. Y acabo de ver que entra por ahí Joaquín y me está dando miedo directamente, ¿sabes? Entonces, bueno, es lo que hay. Pero cada día monto peor, pero me funciona perfectamente. Con lo cual, tampoco me complico la vida. Es que cada día me complico mucho menos la vida. O sea, entonces. Bueno, seda de montaje. Yo prácticamente trabajo con dos tonos de seda de montaje. Con marrones y con olivas. Y fuera de ahí prácticamente utilizo principalmente esto, esto, esto. Estos son los tres colores que más utilizo. Y fuera de esto utilizo muy poquito. ¿Vale? Entonces, vamos a montar un trico con un falso hack. Un trico oscuro. Que le voy a hacer oscuro, además. Y esta mosca funciona muy bien también cuando hay... Cuando salen pitillos. Mejor en un 16 que en un 14. ¿Vale? Estaba en un 16. Pero esta es la mosca que más utilizo yo cuando salen pitillos. Pues porque cuela como un trico y cuela como un... Cuela como un... Como una perla. ¿Vale? Entonces, si hay algo que no se vea además, lo veis diciendo. Que yo por aquí no me... Se desenfoca ahora un poco. Se desenfoca un poco. Imagino que según vaya moviendo los dedos se va desenfocando. Se desenfoca porque te enfoca la mano. Pero no pasa nada. Según voy moviendo los dedos va buscando lo que tiene que enfocar, ¿no? Vale, vale. Vale. Entonces, bueno. Yo un estándar de esto... A ver, antes José Luis ha preguntado si del PLA se utiliza todo. Mira, yo te voy a contar cómo utilizo yo el PLA. ¿Vale? Digamos, la pata está dividida en tres partes. Lo que sería el pelo que flota bien, que es este de aquí. El primero, el que está en contacto directo con la nieve. ¿Vale? Luego, la borra, que sería esto más de aquí de abajo. Que es lo que vamos a tirar luego cuando montemos. Y luego, digamos, la parte de... La que va por encima. La parte que flota la utilizo para montar moscas. O sea, para montar secas. Perdón. La borra la utilizo para montar ninfas. O sea, la ninfa de pelo con la borra se utiliza... Se hacen muy bien. Y esta parte de aquí, que en esta pata no se ve muy bien. Pero en esta, por ejemplo, que está teñida de marrón. Esta parte de aquí, para hacer collares de ninfas y demás, todo esto de aquí, esta fibra larga, se parecen muchísimo. No sé si lo veis. El aspecto es muy, muy parecido a la careta de lebre. Muy, muy parecido. ¿Vale? Entonces, si tenéis 20 patas teñidas y tenéis 20 tonos diferentes, a esta parte de aquí le podéis sacar bastante rendimiento. ¿Vale? Yo, de hecho, lo utilizo porque es muy, muy parecido a la careta. Entonces, vamos a montar la seca esta. Dubin. Pues pongo un dubin cualquiera. Es que yo soy así de chapuza. Pongo un dubin cualquiera, que normalmente utilizo mucho este cintilla. ¿Vale? Y voy a poner este marrón. Como este dubin lleva brillo, bueno, yo ahora mismo tampoco estamos al tema del dubin, pues tampoco le vamos a dar más importancia. Un dubin marrón. Un poco dubin. Podría ponerle, si no llevase, si no llevase, perdón, lo diré, brillos, le podría poner un poco de tincel. Pero como este dubin lleva brillos, pues ni tincel ni leches. Ya tendría hecho el cuerpo. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero eso yo creo que ahora mismo no es lo que más nos interese. ¿Vale? Entonces, vamos a coger un tono oscuro. Sería este, por ejemplo. Entonces, me vengo aquí a esta parte. Y, no sé si lo vais viendo bien. Intento seleccionar un poco el pelo, todo lo que pueda. Intento seleccionar el pelo. Y, cuando llego aquí, tiro y arranco. Primero intento seleccionar el pelo. Antes de tirar y tal, intento separar un poco las fibras. Porque luego, si no, al tirar, te va a costar muchísimo más. Te va a costar mucho más. Porque te vas a llevar mucha más borra. Intenta que el mechón sea muy homogéneo para que tires de la parte que te interesa. Y no tires de todo alrededor. Si lo coges muy separado y muy disperso, las fibras, tirar de mucha parte y, aparte de que se parten las fibras, ¿vale? Te cuesta mucho más arrancar. Entonces, yo tengo esto de aquí. Y, directamente, esto montaría prácticamente igual. Está salido sin borra. Si os dais cuenta, hay algunas patas que tienen mucha borra y otras que tienen muy poca. No sé si es porque son pelajes de invierno y de verano. No tengo ni idea, sinceramente. Pero sí que es cierto que hay algunas patas que salen con muchísima borra y otras que salen con muy poca. Entonces, esto se montaría prácticamente igual que si fuera cierro. Al principio, un poquitín más despacio, más suave. Y luego, apretando mucho las espigas. Corto aquí. A ver que no veo bien. ¿Vale? Y, ahora, simplemente, hago una... Me dejo aquí una reserva de hilo, una coca. Como tengo la cámara delante, me cuesta un poquito. Pero, bueno. Dejo aquí una reserva de hilo. Para hacer el falso hacker. Aquí se quedaría. Y, ahora, necesitamos una herramienta de este tipo. Pregunta, Alfonso, que si no peinas los pelos para quitar la borra. Bueno, es que esta no ha salido prácticamente con borra. ¿Vale? Este, a ver si cojo... Mira, vamos a coger esta de aquí, que esta tiene mucha borra. Mira, si tú arrancas esta, esta va a salir con mogollón de borra. Porque esta pata tiene mucha borra. Mira, ¿ves? Esta ha salido aquí. Lleva borra por todos los sitios. Entonces, esta sí, de aquí. Tienes que empezar a quitar. Y, ¿veis? Como va cayendo. Va cayendo. Va cayendo. Pero es que esa otra pata que he cogido prácticamente no tiene nada de borra. Bueno, cuando hayas hecho un primer peinado, digamos, de las fibras, echas los dedos un poquito más para atrás, ¿vale? Y vuelves a hacer lo mismo. Yo no utilizo peine. Yo lo hago así a mano. Lo abro un poquito, así que se quede como un pequeño abanico. Y los hago a mano. Y esta ya estaría... Con esto, prácticamente, ya no queda borra. ¿Vale? Si le metes un peine, te llevas más. Pero si te metes un peine, también te llevas mucha... Si le metes un peine, también te llevas mucha fibra buena. Porque a veces salen muy trenzadas. Y al final, para conseguir una cantidad un poquitín interesante, te llevas mogollón. Pero mogollón. Entonces, yo lo hago con los dedos y me funciona bastante bien. Ten en cuenta, además, que luego, si os dais cuenta aquí, muchas veces las tinturas no entran hasta adentro. Entran hasta aquí. Entonces, digamos, yo voy a sujetar por ahí. Esta es la parte que voy a sujetar. Entonces, aunque quedase borra, la borra es mucho más corta. Llegaría por ahí. Sería muy poquito. ¿Ves? Te muevo el dedo. Sería muy poquito. Apenas cogería agua. ¿Vale? Entonces, esto sería lo que utilizaría. ¿Vale? Luego, también depende un poco. Ahora, para hacer falso hacker, que es lo que vamos a hacer con esta. Bueno, a ver. Vuelvo. Nos hace falta una herramienta para torsionar porque vamos a hacer un falso hacker. Me da igual que sea esta, que sea esta otra, que sea de las otras que hay de CIF que llevan un rodamiento en medio. Me da un poco lo mismo, lo que sea. Las de CIF que yo he utilizado algunas de estas de rodamiento, a mí, con cuidado. Si has montado muchas veces, bien. Si has montado poco, no. Porque le vas a dar esa que tiene por ahí en la mano. ¿Vale? Esa, si le das muy fuerte, se riza muchísimo. Y esto, hay que girarlas despacio. Ir pasando la aguja para que se vaya repartiendo. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ahora venimos aquí. Tenemos aquí hecha la coca. Y vamos a buscar. Para hacer falso hacker, voy a coger otra pata porque esta la tengo ya muy trillada. Pero os voy contando mientras tanto. Para hacer falso hacker, si los atoros no son muy, muy grandes, yo lo que utilizo son las fibras de la parte... A ver si encuentro una pata. ¿Cuánta pata yo no encuentro ninguna? Vamos a tirar con esta. Yo utilizo estas fibras de aquí. Lo que pasa es que aquí ya están gastadas. ¿Vale? Prácticamente. Utilizo porque no necesito una longitud muy larga. Entonces, esta parte de aquí la reservo para tejadillos o para cosas que me hagan falta, longitudes muy largas. Y esta parte de aquí, justamente, de los dedos hacia detrás, de donde se separan los dedos hacia detrás, lo utilizo para hacer falsos hackles, sobre todo de moscas que no sean más grandes de un... Un 14, por ahí. Un 16 van ideales. Entonces, voy a coger de aquí. Esto no vale. Vamos a tirar aquí. Es que ya no queda prácticamente. Voy a tirar de aquí. ¿Veis? Lo que decía, hay algunas que es que cuesta la de Dios separarlas. Entonces, las que no me van saliendo bien, las voy dejando aquí detrás. Y eso va luego para dubir. Entonces, vamos a buscar un pellizco bueno. Este de aquí. Y si veis que os cuesta mucho separarlas, directamente, corte y a tomar por saco. Pero corte, igual. Despejas un poquitín el pelo para llevar solamente el mechón que quieres cortar. Y lo bajas muy abajo la tijera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me gusta cortar? Porque ahora veis saber la cantidad de borra que sale. ¿Lo veis? Todo esto es borra. Todo esto es borra. 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 Sale muchísima borra. Muchísima, muchísima borra. Entonces, con tanta borra, las moscas se van abajo. Directamente se van abajo. Entonces, no me gusta por eso cortar. Pero bueno, para determinadas cosas me puede valer. Corto. Y si os dais cuenta, intento que se vaya quedando un poquito separado. ¿Por qué? Porque ahora al ponerla en la coca, me va a venir muy bien. Entonces, la meto dentro de la coca. Si os dais cuenta, no están hechas un pegotón. Están ya más o menos separadas lo mejor que puedo. Las he repartido. ¿Vale? Y cuando tengo esto aquí, lo voy bajando despacito hacia la parte de abajo del anzuelo. Entonces, ahora viene la parte, una de las partes críticas, que es cortar. Cuanto más cerca cortes del hilo, mejor te va a quedar la mosca. Pero si cortas demasiado cerca, es muy fácil que se te vayan cayendo luego las fibras. ¿Vale? Entonces, hay que buscar un poco el punto ahí. Estaría, en este caso, por ahí. ¿Vale? Yo lo tengo aquí. Y ahora... Le doy, una vez que... Le doy tres o cuatro vueltas primero. Y ya suelto. Y habiendo tensión, ojo, una vez que has hecho esto, aquí tienes que tener tensión siempre. Si sueltas la tensión ahora mismo, se te caen todas las fibras. Una vez que he hecho esto, por la primera pequeña abertura que hay, voy pasando un poquitín la aguja. La aguja lo que va a hacer es repartirla, que te quede mucho más a licuidad las fibras. Si os dais cuenta, según le pasa la aguja, se van como soltando, porque si no, se quedan trenzadas entre ellas. Pero es eso. Por eso no me gusta el de rodamiento, porque al final lo tienes que hacer prácticamente con la mano. Si le pegas al de rodamiento, se hace toda una pelota aquí y es muy difícil luego separarla. O a mí. Para mí es muy difícil, ojo, ¿eh? Que esto, siempre digo lo mismo. Esto es como yo monto. Luego, cada uno... Hay gente mucho más hábil que yo, por ahí. Entonces, si hay gente mucho más hábil, pues... Y es capaz de hacerlo, pero a mí no. Y el truco para que te quede bien una mosca de pla, para mí es esto que estoy haciendo ahora mismo. Como no girar mucho, no coger grandes cantidades, no girar mucho y pasarle bastantes veces la aguja para que se gire. Y se queda aquí, en esta parte de aquí, que es lo interesante, que se quede muy separado. Si tú lo dejas muy junto, al final no queda bien. Entonces, una vez que llegas aquí, puedes utilizar una pinza y soltarla aquí y cogerla aquí. O directamente con esto, depende un poco de la soltura que tengas, empiezas a girar. Cada vez que das una vuelta, tienes que tirar con los dedos para detrás, para que las fibras, como esto, no gira sobre un eje, sino que gira el liquidal, las fibras se van para adelante y para detrás. Si tú no tiras para detrás con los dedos, pisas todas las que se han ido para adelante también. Bien, ¿vale? Entonces, el único modo es coger los dedos, meterlos y tirar para detrás con ellas. De ahí tendrías el falso hack que he hecho. Le doy un par de vueltas. Si no te fías mucho y quieres, y tienes espacio todavía, le das otra vuelta con este, con esta de aquí. Y ahí la tienes. Y ahí tendría que echar la mosca, simplemente cortas de aquí. Y ahora aquí echas el nudo. Los que utilicéis torsionador, el anudador, el anudador, y el que lo utilice dedos, pues dedos. Y yo lo que os he dicho antes, que a día soy más chapuzado. Yo llego aquí, le doy una vuelta por encima y tiro hasta que parte. Yo hace que no corto un nudo años. O sea, años. Siempre hago lo mismo y me funciona. O sea, estos son moscas que yo siempre hago. Yo hace mucho tiempo que dejé de vender moscas. Entonces, yo hago moscas para pescar y con ellas. Entonces, no me complico la vida ni en acabados, ni en que queden mejor, ni en que queden más bonitas. A ver, cuando tengo que publicar una foto en algún sitio, pues me la curro un poco más. Las cosas como son. O sea, pues a lo mejor busco la mosca, la peino. Pero para pescar, yo pesco con esto. Yo no le doy más vueltas. O sea, no me complico la vida, nada. Y no sé las experiencias que tendréis cada uno, pero yo creo que tampoco hay que complicarse mucho la vida. O sea, esa es mi opinión. Sí, José Luis, esa es fea de cojones. Y pesca de cojones. Por aquí, pregúntale a Jacobo y a Raúl, ¿sabes? Y que te digan. Esta mosca es muy, muy eficaz. Y en un 16, mucho más eficaz que en un 14. En un 16, esta mosca es muy, muy eficaz. Entonces, no sé con qué seguimos, si queréis. Si abre por ahí, charla coloquio. No sé cómo os lo planteáis. Bueno, la mosca es esto. O sea, si queréis aquí y si aquí os queda mucho pegotón, que no me he dado cuenta, la podéis sacar con una aguja. ¿Vale? Con una aguja. Lo que pasa es que esta ha quedado muy suelta. O sea, cuando se quedan aquí muy apelotonadas, que muchas veces hay gente que ves moscas que como aquí una pelota muy grande en el centro y luego con una aguja la sacáis o con un, o si es muy grande la aguja, con un cepillo. Bueno, directamente, cepillo. Preguntan que si ese material va sin flotabilizante. No, no, esto yo flot... A ver, yo cuando pesco flotabilizo todo. Todo. Todo el mismo es que lo flotabilizo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el pla... Y eso que yo pesco mucho de rodado y apenas puedo volar y... El pla lo flotabilizo una vez cuando empiezo a pescar y muchas veces no lo vuelvo a flotabilizar en todo el día. ¿Vale? También es cierto que a veces pesco en superficie dos dedos por debajo. O sea, que a mí me da lo mismo que se me hunda mientras que yo vea la mosca. Salvo que quiera estrictamente que vaya flotando, pero para pescar al agua yo no necesito... Yo lo que necesito es verla. Si estoy pescando al agua, necesito verla por encima de todo. ¿Vale? Pero es eso. O sea, aquí cada uno, aquí que somos 30, cada uno pesca en un modo diferente. Y yo tengo mis moscas muy adaptadas a mi modo de pescar. ¿Vale? O sea, eso que vaya por delante. ¿Vale? Una efemera con pla. Vale, pues a ver. Yo efemeras con pla o las monto prácticamente en monifonales emergentes. ¿Vale? O las monto muchas veces con un poste de pla de ala. Un hacker normal. O con un hacker mixto. ¿Vale? Entonces vamos a poner algo así en clave de... De... De pardón. Genérico. Que yo con los pardones ni me meto. Pardón es una mosca. Punto. O sea, no sé ni lo que es. Porque tú coges... Esto pasa como con las ignitas. Tú le pones en internet. Imitación de efemera ignita. De ahí 25 millones de moscas diferentes que no se parecen ninguna a nada a la otra. Ni en tamaños. Ni en colores. Ni en nada. ¿Vale? Pero todas son ignitas. Entonces yo como no tengo ni puñete de idea de entomología, pues yo monto mosca. Ya está. Entonces. Le despido. Que entra a trabajar en un rato. Vale. Pero lo siento. Ah. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. A ver. Voy a poner un 14. Lo mismo. A ver si encuentro aquí. Sede de montaje. Puedo utilizar la misma. Pero lo que voy a hacer me vale perfectamente. Vengo hasta aquí. Voy a poner unos cercos. Los cercos o bien los hago con pelo sintético. Esto es pelo de catálogo de peluquería. ¿Vale? Yo lo utilizo mucho. Lo utilizo para todo. Esto te vale para hacer streamer, ninfas, secas. Lo malo es que coge agua. ¿Vale? Pero. Pero vamos. Yo este material lo utilizo muchísimo. Para streamer va muy bien. Y encima es muy barato. Porque esto te vas a alguna amiga peluquera que tengas. O algún amigo peluquero. Le pides un catálogo de tinte. Y te lo da. A ver si tengo por aquí. ¿Qué es? Esto. Esto lo habéis visto todos. ¿Vale? Y de aquí tenéis material para montar todo lo que queréis. Y un poco más. Así para ninfas va muy, muy bien. Vaya crack. ¿Vale? Entonces, los cercos. O esto. O gallo. Pues lo que más rabia os dé. Pues tengo aquí este gallo por aquí que está dando vueltas desde hace tiempo. Pues vamos a coger un poco de gallo. O sea, yo personalmente no creo mucho en los tonos ni mucho más siluetas y poco más. Y muchas veces incluso se nos escapa eso. Y yo os digo, o sea, aquí la mayoría no me conocéis ni habéis pescado conmigo. Yo soy de la opinión de que nos recogemos muchas veces con papel de fumar para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas. O sea, es todo mucho más sencillo. O yo creo que es mucho más sencillo. Y a mí personalmente no me va mal. Entonces, cortamos ahí. Y vamos a poner... Pues esta sí que la voy a hacer con un tincel. Voy a poner este. Que estos tinceles son de costura y son duros de cojones. Esto aguanta lo que venían los escritos. El tincel no es metálico, ¿no? No, es tincel... Es de los redondos de toda la vida. Con un alma de fibra y con un revestimiento... Con un revestimiento metálico. Bueno, metálico. De color metálico. El revestimiento será un plástico. Vale. Entonces, vengo hasta aquí. Vamos a poner este tincel. Digo, este dubin, perdón, que lo tengo hecho. Yo siempre utilizo dubins SPL, de este tipo. ¿Vale? De este tipo. Casi siempre utilizo estos. ¿Vale? Son los que más utilizo. Y a veces, como se trabajan un poquito mal, a veces lo que hago es mezclarlo con otro tipo de dubin. Con dubin más de poli, de este otro. Porque se entrelazan y a la hora de manejarlo es mucho más fácil de manejar. ¿Vale? Pero estos dubin a mí me gustan mucho porque tienen muchísimo brillo. Entonces. Vemos aquí, quitamos un poquito. Se me salgo de cámara, decídmelo, porque como tengo el ordenador allí y no lo veo la pantalla, no lo veo bien. ¿Vale? Ah, perfecto. Entonces, esto. Lo mojo un poco la serie de montaje con la saliva. Hay un poco de saliva y se agarra mucho mejor el dubin. ¿Vale? Ahí llevo mucho. Ya quítame un poquito. Dice Alfonso que él usa a veces el dubin de foca. Joder, pero eso es difícil de trabajar de cojones. Yo hace mucho tiempo que tenía, de los antiguos, de los antiguamente, que sí que era más fácil encontrar el dubin de foca, además de foca a foca, de verdad. Y yo de eso tenía por ahí, me queda algo, me queda un verde. Y ya está. Entonces, vengo aproximadamente hasta aquí. No voy a avanzar más. ¿Vale? Yo casi todo en mi montaje de efemera, el jaquel empieza a la mitad de la tija de antuelo. En casi todos. ¿Vale? Me da igual que sea jaquel de misto, jaquel de gallo. Casi todos empiezo montando aquí. Que es lo que en su día se llamaba montaje en tórax, o a mí me lo enseñaron como montaje en tórax, mejor dicho. Se nota que vienes de la escuela del Tajo. Pues es que a mí, a ver, yo, las moscas ahogadas secas que yo hago, el modo de montar me enseñó Paco Pepe, y a Paco Pepe le enseñó el gallero. Entonces, pues no te digo más. O sea, es que es así. Entonces, con nuestras particularidades, pues cada uno montamos de un modo, pero las moscas son básicamente las mismas. O sea, utilizamos casi siempre Dubin. Es muy, muy raro que utilicemos Sedón. O sea, yo tenía Sedón, es por ahí que los regalé, de cuando vendía moscas ahogadas. Hace veintitantos años. Si es que llevo sin vender moscas ahogadas, lo mismo desde 1995. Bueno, cuando hice la mili en Valladolid, que hice la mili, y ahí había un par de mandos que pescaban y que les vendía moscas, yo creo que fue la última vez que vendí moscas ahogadas en cantidad. Luego ya no he vuelto a vender. ¿Vale? Entonces, pues es así. Valeria, por favor, déjame escuchar esto. ¿Vale? Bueno, pues si mami no te la da, es porque no te la puedes comer. Entonces, aquí dejo una reserva de hilo, ¿vale? que va a ser para hacer el falso Kegel. Y ahora voy a poner una pluma. Voy a poner un tono rojizo, más o menos, y luego un tono rojizo para hacer la pluma y un tono gris para el pla. Cuando Tacho habla del gallero, del gallero, se refiere al tío Luis Antúnez. Eso, que no sé, que claro, pero nosotros fue siempre gallero. O sea, entonces, voy a coger una pluma de por aquí. Yo tiendo a hacer las efémeras con las fibras muy, muy largas, ¿eh? O sea, que hay veces que la gente dice que sobredimensiono, pues bueno, si ese sí, sobredimensiono. Pero las hago con las fibras muy largas. ¿Ese Hancle, que es un gris o qué? Esto es un waiting de un grado, no lo sé, porque esto, a ver, esto realmente cuando falleció Paco Pepe, que tenía el hombre mucho material, pues fuimos varios amigos por allí y le compramos el material que creaba su viuda, Susana, y bueno, y este es parte de lo que hay. No sé, porque yo no fui. De hecho, vamos, no sé, a mí era bastante, un momento jodido, porque aunque no me hablase mucho con Paco Pepe, pero al fin y al cabo, si yo pesco, se lo debo a él y las cosas como son. Entonces no estuve nada cómodo en aquella situación, pero bueno, esto, por lo cual, a mí me dieron este medio cuello que no sé quién tendrá el otro medio y eso es lo que hay, ¿sabes? Entonces no sé lo que es realmente. A mí me lo dieron ya cortado. Arranco de ahí, ¿vale? Y ahora, directamente, dejando un poquito de hueco, voy a dar tres vueltas. Mira, esta me ha quedado muy corta. Para mi gusto, las fibras son cortas. Entonces ahora, voy a coger un gris, este gris más o menos, ¿vale? Un poquito más oscuro. Este de aquí. Voy a coger este otro, que es un poquito más oscuro. Este está entre gris y marrón. Esta la tenemos nosotros y esta está tiñida con tinte del Mercadona. O sea, esto es tinte de pelo del Mercadona. Si alguna vez compréis unas patas y no os gusta, pues las cogéis, las pilláis y ya está. Y no pasa nada. Si el tinte, un bote de tinte cuesta, no sé si son dos euros y medio, nos cuesta, bueno, tres por ahí. Entonces, no... que no os importe corregir colores. Vienes aquí y la misma jugada que antes. Seleccionas. Si sale bien, bien, esta vez. Esta ha salido mucho más fácil que la otra. Para que veáis la diferencia que puede haber de una pata a la otra. De hecho, esta incluso me ha llevado un trozo de piel. Pero si os fijáis, si se ve prácticamente ahí, lo veis la cantidad de borra que saca de la diferencia que hay de unas patas a otras. Hay una diferencia brutal. Aunque vaya cayendo la borra, toda la borra, todo esto que cae aquí abajo, luego lo cojo, lo hago a una pelota para hacer ninfas. Directamente. De hecho, tengo... Cuando monto muy en serie, que a lo mejor monto diez moscas iguales o quince o veinte, y lo que hago es esa borra en concreto, la hago en un paquete, la meto en una bolsita y ya tengo un tono en concreto de borra. Y para ninfas va perfecto. Aunque no monto mucha ninfa, pero bueno, siempre me gusta tener algo por ahí. Vale, entonces, ahora tendríamos esto de aquí. Y en esta mosca sí que es bastante importante tenerlo muy repartido, ¿vale? marcas el tamaño con el... O sea, puedes tirar ahora mismo, cuando tienes la mitad de la fibra por uno y para otro, puedes tirarlo hasta que ajustes la medida a la longitud que quieres. Yo voy a cortar por aquí, con lo cual, ajusto esta parte de aquí. Y ahora meto la tijera, que es lo más delicado. En estas que son de falso, de jaquel mixtos, que haya poca... que aquí quede poco material. Si no te fías mucho, cortas más para acá y ahora tirarías de aquí, ¿vale? Y vas tirando de aquí hasta que haga la longitud. O sea, si no quieres apurar mucho, cortas más separado, pero luego tiras hacia acá. No sé si... A ver, yo si me explico, si no me explico con la suficiente claridad, decírmelo, ¿eh? Yo creo que perfecto. Es una pasada como controlas el pelo para meterlo... A ver, le das tres o cuatro vueltas, lo que hemos hecho antes. Tres o cuatro vueltas aquí y ahora ya sueltas y si veis ya se empieza a girar. Con las tres o cuatro primeras vueltas le das otras pocas más y aguja. La misma jugada. Aguja. Pero esta la dejo por aquí la podría haber quitado que no me la da cuenta. Aguja. A ver, una cosa. Si aquí no hemos apurado mucho, las primeras vueltas en vez de avanzar con ellas las damos sobre el sitio para que empiece a montar el pelo ahí. Si tú vas dando y avanzas y la primera vuelta no has bajado mucho hasta aquí y la primera vuelta la das sin que te... sin que se sujete... o sea, sin que haya fibras claro, realmente empiezas a montar aquí empiezas a montar mucho más adelante. Entonces, la primera vuelta la das sobre el sitio. Esta de falso hack a mí sí que me gusta cogerlas con una pinza. O sea, esta de hack el mixto sí que me gusta cogerlas con pinza porque es mucho más manejable. Pero es lo que os digo, yo ahora en vez de avanzar la primera vuelta la voy a dar aquí en el sitio. ¿Vale? Y ahora a partir de aquí ya se empieza a montar. Cuando vas montando tienes que ir moviendo esto para que las vayas soltando. ¿Vale? Para que se vayan soltando las fibras. Aquí no hace falta tanto echarlas hacia detrás porque como pasan entre vuelta y vuelta las propias vueltas muchas veces tienden a bajarlo. ¿Vale? Entonces no es tan necesario tirar para detrás. Si en algún momento dado veis que si lo fuese pues directamente lo hacéis vosotros. En esta última vuelta sí, porque como ya no tiene nada por delante si os dais cuenta sale para acá pero si os dais cuenta estos de aquí no salen hacia delante. Se han ido encajando en el hueco que he dejado para montar la... En el hueco que yo he ido dejando he ido dejando un hueco ahí se ha encajado la vuelta. Y ahora ya esta de aquí en el hueco que he dejado en el hueco que he dejado esta sí que conviene meterle una aguja de todos modos o algo o un cepillo. Entonces, ¿qué es lo que le aporta que vaya el hack el mixto o no? A ver, el plan final tiende mucho a aplacarse demasiado. ¿Vale? Se aplaca mucho. O sea, no es una fibra consistente no es una fibra muy consistente entonces tiende a chafarse mucho. ¿Qué ocurre si tú metes un hack el mixto y va entrebetado? ¿Vale? Se sujeta mucho más. Queda mucho más voluminoso y mucho más espenjoso. Esa es la única diferencia que hay. Es lo único que le aporta. Que esto es lo de siempre. O sea, te puede gustar o te puede no gustar. ¿No? Pero eso sí que es así. Eso que... Que se quedan mucho más sujetos y tienen mucho más volumen y a mí me funciona bastante bien. Son un tipo de moscas que me funcionan bastante bien. A ver, sobre todo en ríos más más caudalosos y más que más caudalosos en ríos, pues por ejemplo los que sois de por aquí. Chus, a ti que te gusta mucho el sorbe y demás. Esta por el sorbe por arriba por la zona de las veguillas y por ahí con este tipo de moscas he sacado bastantes truchas. ¿Vale? Entonces, esto sería un modo, una de las posibilidades de... Mira, porque el resto de las posibilidades es o poner un poste prácticamente o hacer el falso jaquel solo que al final se parece mucho más a una emergente. ¿Vale? Porque si tú ahora mismo yo quito la fibra de la... Si yo quito el jaquel de pluma se parece un mogollón a una emergente porque se va a caer todo. Se va a chofar y se va a caer parecen muchísimo a una emergente. ¿Funciona? Funciona. Pero si quieres que flote más alto y que vaya un poquitín más alto le tienes que meter un poste de pluma. Digo, perdón, unas fibras de... unas vueltas de pluma porque si no, no te va alto. Estupendo. Pedazo de mosca. Tiene una pinta muy buena. Esta es a mí y es eso. Yo todas las efémeras las ponte así o no pongo aquí el jaquel. El jaquel le pongo en el medio y si por delante doy tres vueltas y por delante tengo que poner un poco de cuerpo lo pongo. Pero nunca... O sea, a mí... Si tú ves una mosca que lleva el jaquel puesto aquí desde aquí hasta el ojo esa mosca no es mía, seguro. Ya te lo digo. O sea, no sé si tengo por aquí la caja o no. De las moscas que sueles tú pescar con pluma, ¿cuál es la que más te gusta o más efectiva? A ver, para no complicarme la vida, una... Mira, esto sería una mosca. Si os dais cuenta, esto sería una efemera, empiezo en el medio y voy hasta adelante pero empiezo en el medio siempre. Siempre, siempre. No sé si se ve bien. Siempre empiezo en el medio de la tija. Puedo llegar hasta adelante o puedo no llegar pero siempre empiezo en el medio. O sea, si cogéis una foto de cualquier efemera veréis que las alas caen prácticamente... Si tú ves una efemera posada, las alas caen prácticamente donde empiezan los cercos en una efemera posada. Y en cambio, cuando hacemos montajes las ponemos prácticamente en la cabeza. El volumen de ala de una mosca es muy grande. Es muy, muy grande. Entonces, yo siempre empiezo a montar en el medio. Es una opinión. O sea, aquí cada uno tenemos nuestro modo de montar, ¿sabes? Bueno, ¿alguna cosa más? Montar... Si tuvieras que ir a un río, ¿con qué mosca llevarías en pla? ¿Con qué empezaría? En pla, una oreja de liebre con un postre de pla, mondo y lirondo. Nada más. ¿La montas? Sí, 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 esta es la mosca que más utilizo o una de las moscas que más utilizo. Vamos, que es muy... Yo utilizo muy pocas moscas. ¿Dónde vas a hacer esto? Mira, una cosa que sí que hago, que es una... Voy a hacer una que es muy efectiva, sobre todo que es una mosca complicada, o sea, complicada, perdón. Que es una mosca que pongo cuando las cosas se complican, ¿vale? No es una mosca complicada de hacer, pero es una mosca que a mí me resulta de las moscas más efectivas que llevo. Lo que pasa es que se ve como el puto culo, por eso no la suelo llevar, o sea, no la utilizo para pescar al agua. Pero es un tinsel, es un tinsel y un palmer, no lleva nada más. De pla, no lleva absolutamente nada más. Y funciona muy bien. Seda la misma, volvemos a lo de siempre, seda la misma. Si yo utilizo prácticamente la misma seda todo el año. Esta, esta y esta son las que utilizo. Prácticamente, si quiero montar olivas, esta otra. Pero ya, con eso, con eso monto todo. O sea, de hecho, sé que estoy mirando y no sé si tengo tres colores más. O sea, y es eso, o sea, y es que no tengo nada más. Bueno, vamos a montar un palmer en un 20. De pla. Y esta mosca va muy bien. Va muy, muy, muy bien. Para momentos complicados y tal, en aguas muy paradas, porque además esto yo no sé si cuela como un emergente. O sea, yo sé que las moscas las tiro al agua. ¿Qué es lo que estoy poniendo? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea si estoy poniendo un emergente, si estoy poniendo un díctero. No sé lo que estoy poniendo. O sea, yo quiero pensar que estoy poniendo una cosa, pero yo no sé lo que está tomando una trucha. Lo que yo estoy poniendo como una efémera, lo mismo la trucha lo toma como un díctero. O lo toma como algo que ni siquiera sabe lo que es, como algo que le parece comida. Entonces yo tiendo a quitarle bastante misticismo a ese tema de que llevas un díctero, llevas... No, no sé lo que llevo. Llevo una mosca. Ya está. Entonces yo esto lo pongo una mosca en un veinte. ¿Esto qué es? ¿Una emergente, un díctero? Si alguien lo sabe, que me lo diga a mí. Bueno, ya que estéis aquí Alfonso y Joaquín, ¿os habéis puesto voluntarios para la siguiente, no? Los dos. Eso esperamos. Sí, sí, sí. Yo les he visto que han puesto cara de voluntarios. Sí, sí. Montan bien, que se está riendo por ahí, también. ¿Me oís? Sí, sí. ¿Quién eres? ¿Joaquín? Sí, sí. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Casi ya. Yo tengo que probar porque no... Lo mío con la tecnología es un desastre. Tengo que probar porque con el teléfono veo que se verá fatal y quiero probar con el ordenador. pues puedo ver cómo hacerlo y no hay ningún problema. Yo encantado. Vale, gracias. Gracias por el robo que te acabo de hacer. A ver, yo soy Alfonso. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Majo. Y mira, yo me paso igual que Joaquín. El tema de la tecnología no lo llevo bien y ahora en confinamiento menos que no puedo conseguir cámaras, trípodes ni hostias. Bueno, pero... Por daros la chapa y por montar moscas yo sin problema, ¿eh? En cuanto solucione lo que podemos aprovechar es para que esto que no dure solo el confinamiento, que la temporada no pesca es muy larga y porque una vez al mes en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, tampoco nos pasa nada. ¿No os parece? Ya que estemos todos aquí. Sí, esto abre nuevas formas de comunicarnos, de vernos, de sentirnos. Bueno, continúo con la mosca ya que después del robo. A ver... Una pregunta técnica. ¿Qué estás usando? ¿Una cámara de líquido conectada a los... A ver, esto es una webcam que me compré. A ver, yo esto, cuando yo monté la página mía a la de Fotovilla Ríos intenté hacer esto pero tenía un ordenador muy viejo y los programas que había de broadcasting en aquel tiempo no los podía mover. Entonces me compré la cámara y después de comprar la cámara me di cuenta que no me valía para nada. Pues bueno, cinco años después es cuando la estoy sacando rendimiento. Esto es una cámara web vieja del año 2014 o 2013. ¿Vale? Y estoy montando con eso. Es con lo que monto. Que me viene muy bien porque, claro, es que esto ahora mismo la puedo mover hola Joaquín, tal, no sé qué. Más que un teléfono es mucho más funcional. La tengo puesta en una peana chiquitita y es muy funcional. ¿Vale? Pero vamos, que te digo, que no lo había utilizado desde que la compré hice pruebas para hacer vídeos de estos en YouTube pero es que iba con un minuto y medio de retardo entonces no era funcional. Pero es eso, es una cámara web muy sencilla. la más básica que hay prácticamente. Ahora mismo tiene que estar súper superado esto. Gracias. Y esto me costó 20 euros o por ahí. Ahora mismo imagino que por 20 euros tendrás unas cámaras web de primera. o sea que el problema es que ahora para comprar no, ahora para el confinamiento nada, a ver si no salimos a la calle y vamos a hacer repartir a los de Amazon todo el día, o sea, tampoco me parece serio. Cuando salgamos a la calle marchamos todos para el río que vamos. Pero vamos, o sea, tenlo claro. Bueno, a ver, que nos vamos. Unas fibras nada, de un gris, cualquier gris, o sea, cualquier gris. Nada, cuatro o cinco fibras muy pequeñitas. Vengo para acá, las pongo ahí y esto tal y como está, así, lo tumbo para detrás. Y estas que salen por aquí más fuertes, las pongo ahí. Os pego un tajo, así, esto, no tiene mal misterio. Yo os dejo, un placer veros, tíos, que tengo que dejaros, sobre todo a los que hace mucho tiempo que no tengo la ocasión de saludar. ¿Vale? Cuidaros mucho, hasta la próxima. Venga, hasta luego, chus. Hasta luego. Utilizo este, este es lo mismo, este es Surki, este es Buterman. Estos dubins son, como planos, los mejores que yo he encontrado porque son muy, 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 muy duros, muy duros. O sea, esto aguanta lo que no hay en los inscritos. Te gusta meter tíncer, ¿eh? Sí, mucho, 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 mucho. Y depende un poco del tipo de dubin que uso, pero si es dubin de poli, tipo flyrit y demás, seguro, seguro, o sea, seguro, seguro. Es muy raro que no meta tíncer, salvo que quiera alguna cosa que no sea muy, muy luminosa, tíncel a tope. Siempre, siempre, siempre. Entonces, mira, el otro día que me preguntó, Dani, que está por ahí, me preguntaste sobre los hilos de montaje y sobre el Vechus, es que no lo tengo por aquí, los hilos que van trenzados, no sé dónde le tengo, de estos hilos que son helicoidales, que se abren las fibras, que se utilizan mucho para montar ninfas, lo utiliza mucha gente. Fuiste tú, Dani, ¿no? El otro día. Sí, por preguntarte por hacer, cuando haces el falso hack, al invés de montar el lazo, por abrir el hilo y meter ahí el... Claro, la historia es que cuando abres el hilo, por lo menos con los que he probado yo, no tiene la fuerza suficiente como para volver y no vuelve a su sitio. Con los que yo he probado, ¿vale? Se queda muy apelotonado, no es como cuando pones las fibras de liebre que van muy sueltas, son muy finas, van muy sueltas, entonces cuando las colocas, prácticamente con soltar se giran ellas solas, ¿vale? Con esto, a mí no me ha funcionado nunca. No digo que no haya alguien que le funcione, pero a mí, personalmente, mira, con este, aquí está. ¿Ves? Con este, a mí no me ha funcionado. Esto de girarlas y abrirlo y demás, cuando lo... cuando vuelves a... cuando las sueltas, se queda hecho un gurruño y no es capaz de girarse, ¿vale? Y como es muy fino, que es la mitad, acabas partiéndolas. A mí, las veces que lo he intentado nunca me ha funcionado. Bueno, esta mosca, entonces ahora la tengo aquí y aquí lo que hago es una reserva de hilo. que tengo la cámara delante. Hago una reserva de hilo. Me vengo para acá y llego hasta aproximadamente... podría llegar hasta el final. Vale. Bueno, llego hasta aquí y ahora cojo el tinsel. Uy, ¿qué ha pasado? Que no ha cogido bien. Vale, cuando hacemos esto, hay que calzar esto para que no nos pase lo que me acaba de pasar. ¿Vale? Joder. A ver. ¿Qué está pasando? Que no lo veo. Vale. Vale. Que no había dado la vuelta. Ahora sí. puto esto aquí. y... Gracias. ¿Vas segmentando o...? No, no, voy puestas encima, una encima de otra. Yo no me complico la vida, Joaquín. Yo no soy tan elegante como tú. Yo directamente las voy poniendo encima de otras y como caigan un poco, ¿eh? O sea, en una mosca tan pequeña como caigan. Lo que pasa que sí que es cierto que tiene el aspecto y es segmentada. Lo que pasa... Aquí tiene un hueco, es que no veo bien. Mira, no sé si me tengo que graduar las gafas. Ahí tiene un hueco, ¿verdad? Tiene una falla ahí. Pero me da un poco lo mismo porque como ahora voy a poner el palmer por encima, el hilo lo va a pisar. Entonces, para esta mosca no me voy a complicar mucho la vida. A lo mejor si quiero que me quede mejor en otras moscas sí que centro mucho más que vaya muy segmentada y demás. Pero en esta, si ahora encima de eso voy a poner un palmer de hilo y un hilo que al final son dos vueltas de un 08 que hace un hilo grueso. Entonces, no me complico mucho la vida para eso. Correcto, correcto. Y esto lo vengo por aquí, corto de sobrante. Para mí esta mosca, ya os digo, que es de las más efectivas que tengo para pescar en tablas, en parados y demás. Lo utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora, a veces la hago con uno más claro y con uno más oscuro, ¿vale? O sea, la tengo coloros tonos. Entonces, pero vamos, imagino que se puede hacer con casi cualquier tono al final. Esto es como hacer un palmer de toda la vida, una bronbe visible. Es un poco esa idea. Entonces, cojo de aquí unas pocas fibras. ¿Quién no ha aprendido a hacer las primeras moscas? Eso, como un palmer. Una Wigan Fancy, una bronbe visible. Es que eso, vamos, y están vigentes absolutamente. Lo que pasa que ya, a ver, el que me enseñó a mí, que es el tío más vago del mundo, que es Antonio, que por aquí lo conocen algunos, son las moscas que hace. Hace tres moscas al año y son esas las que hace, no hace otras. A ver, no hace otras. Entonces, vengo aquí. Cago de la leche, mirad lo que me acaba de pasar. Cogido. Cuando volvamos a los ríos, ¿os imagináis? Van a estar todas subiendo a seca. Hombre, vamos a volver ya en el momento. O sea que... Y esta mosca, yo, fijaos, he arrancado incluso mucho. Yo quitaría de aquí. Estoy sin tijera ahora, me cago en la leche. Déjame un segundo, que me monto la tijera otra vez. Me cago en la leche. Gracias. 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 Pues la verdad es que las moscas de conjunto todos empezamos así con este tipo de montajes Sí, sí Si es que al final todos empezamos en la misma historia porque son moscas muy eficaces, que se ven muy bien que son muy fáciles de hacer Muy muy fáciles de hacer Bien Entonces la misma jugada, aunque ya la tengo pillada con la pinza, pero le doy un par de vueltas para que en cuanto que la suelte se gire Ahí está Aguja Mucha aguja Mucha aguja Jesús, ¿has probado a usar el hilo este nano silk del 17-0 que es irrompible para hacer los trenzados? Pues solamente he tenido una bobina de nano silk que me la dio Raúl y la gasté haciendo streamer O sea ¿Sabes lo que ocurre? Que como al final me estoy muy acostumbrado a trabajar así y soy tremendamente vago ni me molesto o sea no digo que no sea eficaz que seguro que lo es o sea segurísimo pero no no yo es que ya como esto sé que me funciona y que me funciona bien o sea y yo no monto un moscar mucho más pequeña que esta que estoy montando por ejemplo si yo montase si yo montase en un 26 vale pues sí que utilizaría se dan mucho más finas pero lo decía por más que por lo fina que es es por la dureza que tiene yo soy usuario del trenzador de CIF si te pasas dando vueltas a veces pues te cargas el hilo claro es que eso es lo que lo que les he comentado no sé si estabas tú cuando lo he comentado que yo el de CIF a mí no me gusta especialmente yo me mira cuando yo estuve trabajando allí con Luis en Chile tenía uno de CIF y solo tenía el de CIF curiosamente tenía dos o tres pero ese modelo no tenía ninguno de estos ¿qué ocurre? que los primeros días me costaba muchísimo porque claro yo que estaba acostumbrado a hacerlo con la mano y muy despacito le daba un golpe al rodamiento empezaba a dar vueltas a aquello y cuando me quería dar cuenta era incapaz de que se girara la hélice porque se había hecho mucho pegote entonces a mí me costó mucho por eso me gusta más este de hecho este es muy barato y tal el CIF para montar el streamer por ejemplo es la hostia pero para esto en concreto a mí personalmente no le acabo de coger el punto pero claro si lo que dices tú si utilizas NanoSilk que eso aguanta lo que le echen pues lo puedes utilizar perfectamente pero es eso yo lo voy a utilizar NanoSilk es principalmente por lo jodidamente o obeso y no por otra cosa todo el tiempo todo el tiempo